Amores lindos, el día de hoy vamos a volver a usar nuestra tabla, ¿sí? Hoy tuve la oportunidad de traer la mía, ¿sí? Le faltan los números, pero necesito que tenga su tabla a la mano, ¿ok? Los que no lo tenían ayer, espero que hoy sí ya la tengan. Ayer estuve explicando cómo se utilizaba, hoy otra vez les voy a volver a explicar cómo vamos a llenar esta tablita. A ver, me pueden enseñar todo su tablita, voy a estar viendo. Y si digo tu nombre es porque ya la vi. Vamos a ver, Nicole Santos, Jorge Rodrigo, Nicole Yamilet, Perla, Katy, Pedrito, Elvis, Gadiel, muy bien, Amaya, Tiago, Marlon, ahí sí, te felicito amor lindo. Luisja, Majito, Eduardo, mi amor, puedo ver tu tablita, yo sé que la tienes, Valentina, Luis Santos, José Rodrigo, bien. Vamos a ver por aquí, muy bien, mis amores, voy a volver a dar la vuelta para revisar que todos tengamos nuestra tablita, ¿ok? Recuerden, mis amores, tablita en mano y camarita encendida, si no, los tengo que sacar de la clase. Vamos a ver, hoy Marlon tiene compañía, muy bien. Bien, mis amores, lo primero que vamos a hacer ahorita es en nuestro cuaderno apuntar unas multiplicaciones, ¿sí? Ahí te recuerdas, el primer numerito te va a decir cuántas columnas hacia abajo vas a utilizar. Y el otro numerito te va a decir cuánto le tienes que poner a cada columna. Bien, hoy trabajamos en nuestro cuaderno, este ejercicio tiene punteo. El punteo va a hacer que haga las multiplicaciones y utilizar al mismo tiempo la tabla. Es por eso que les pedí que me enseñaran su tabla para corroborar que sí estén trabajando con esto, ¿ok? Para que el punteo corra a acabar. Bien, ahorita cuaderno, ¿sí? Ahorita les va la oportunidad para apuntar. Sí, vamos a hacer como siempre unas de ejemplo y las demás ya las podemos hacer nosotros solos, ¿ok? Bien, fecha del día de hoy en el cuaderno, por favor. Hoy la fecha es viernes. Vamos a escribir viernes 7 de mayo del 2021. Título con naranja. Y si lo quieres hacer con lápiz, hazlo con lápiz, ¿ok? Vamos a escribir de título ejercicio de multiplicaciones. El ejercicio es totalmente individual. De último, ¿sabes? Como siempre, vamos a compartir respuestas, ¿ok? De igual manera, mientras hagas tu ejercicio, yo voy a ir pillándote nuevamente que me enseñes tu tablita, ¿ok? Y voy a hacer una nube totalmente opcional si tú la quieres hacer. Ya sabes, yo copio la par, pero tú siempre tienes que ir copiando hacia abajo. Y de una vez te confirmo que me vas a enviar foto de este ejercicio que vamos a hacer. Esta operación, si la tengo en pantalla, no la copien. Es para volverles a refrescar la memoria de cómo utilizar nuestra tablita, ¿sí? Sí, pero creo que yo ya la copié. Va, no la copies, ¿sí? Bórrala, pero no la copies. Por eso es importante escuchar primero unas instrucciones, ¿sí? Bien, todos con tablita en manita. Nicol, atenta porque tú también me pediste que te explicara. Tenemos una multiplicación en pantalla. ¿Cómo se llama, chicos? ¿Cómo se diría? 5 por 3. Muy bien. Sería 5 por 3. O 5 veces el 3. Presta atención. El primer numerito siempre nos va a decir cuántas columnas tenemos que usar. O sea, cuántas filas hacia abajo, ¿sí? Vean, cuántas filas hacia abajo. Si dices 5, voy a utilizar 5 filas hacia abajo. El segundo numerito me va a decir cuántas le tengo que poner a cada fila. Bien, ¿cuántas le tengo que poner a cada fila, chicos? 3. Va, ahorita en su tablita háganlo. Agarren 1, 2, 3, 4, 5 filas hacia abajo, mis amores. El primer numerito siempre nos dice hacia abajo. Y el segundo numerito nos va a decir cuántas tiene que tener cada columna. Y cuando lo tengan hecho, me enseña cómo le quedó la tablita. Puedes bajar tu dispositivo o puedes mover. A mí me quedó bien. La respuesta. A mí me quedó bien. Entonces, yo sé que usted puede y usted es muy inteligente y lo hizo rápido. Para saber el resultado, únicamente lo que vamos a hacer es contar cuántas bolitas tengo en total de todas. Ok. ¿Te vuelvo a repetir? El primer numerito te va a decir cuántas columnas hacia abajo tienes que usar. Y el siguiente numerito te va a decir cuántas bolitas tiene que tener cada columna. Bien. Como era nuestro ejemplo, no lo copiamos. Ahorita sí, vamos a copiar todas las multiplicaciones que te voy a colocar en pantalla. Como siempre, primero cópialas y después las tienes que hacer. Las tienes que hacer con la ayuda de tu tablita. Yo voy a estar revisando que la tengas a la mano. ¿Ok? Bien. Multiplicaciones copiadas con lápiz por si nos llegamos a confundir. Un número por cuadrito. Bien. Vamos a empezar. Dejé su tablita por un lado y vamos a copiar ahora sí las multiplicaciones. Al final vamos a estar compartiendo resultados y todos van a poder participar. Multiplicaciones. Cualquier tipo de tabla. Bien. Vamos a empezar por 5. Por 9. Dime. Después había que copiar 5 por 3 por la 15. No, mi amor lindo. Eso no lo tenías que copiar. Miss, ¿puedo hacer las multiplicaciones con lapicero? No, Marlon. Exclusivamente con lápiz. Te había indicado que lo único que puedes hacer con lapicero es el signo por. Solo eso, ¿sí? Y ahora demás sí con lapicero. Bien. Entonces, mis amores, vamos a copiar estas multiplicaciones. Las tienes que hacer con la ayuda de tu tablita, Montesorio. ¿Ok? Copiamos. Copia hacia abajo, ¿sí? Siempre hacia abajo. 4 por 7. Está súper sencillo. Si ya sabes cómo usar la tablita, eso va a estar regalado. ¿Oyeron? Yo confío en usted. Por eso le estoy colocando este tipo de operaciones, porque yo confío en que usted las hace súper bien. ¿Sí? Bien. Voy a ponerles varias para que ustedes tengan tiempo de hacerlas. Bien. Vamos a colocar 6 por 8. Vamos a colocar 10 por 4. ¿Qué más de mi amor linda? ¿Me lo puedes hacer un poquito más fuerte? Nada. Ah, vale. Está bien, mi amor. No te preocupes. Vamos a colocar 9 por... Voy a continuar a la pan. Tú sabes que tienes que continuar hacia abajo. ¿Ok? Vamos a colocar 6 por 4. Les voy a poner las más fáciles, dirían por ahí. Estas son súper fáciles, como para un niño de primero. Y como un niño de segundo y como un niño de tercero. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a colocarles 15, ¿ok? Vamos a colocarles 15, ¿ok? Ahí te recordás, tú siempre copias hacia abajo. Bien, amor, lindo. Ahí están 15 operaciones. Y copianlas de primero y luego las realizas con la ayuda de tu tablita. Te repito, a Messenger me tienes que enviar la foto de este ejercicio ya terminado. Y si pudieras agregar en la puntito a la par, cómo te quedó tu tablita al final, ¿sí? Yo no califique el día que me la presentaron, pero hubieron compañeritos que no. Entonces me envían todo su fotito, ¿ya? Para ver al final cómo les quedó bien bonito y bien creativo. Y ya está listo.